el eterno saludo a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de youtube su hermano rubén darío figuereo de la rosa le saluda en este día martes 2 de julio del 2024 en el día de hoy amados me motivó una entrevista que vi y esa entrevista me motivó a hablar de esto descubierto por los hechiceros y mi madre descubierto por los hechos con otras palabras o la gente que le gusta bregar con brujería o en otra palabra en buen dominicano descubierto por los brujos y quiero que usted preste mucha atención amado porque lo que voy a hablar aquí es serio cuando usted ve que una persona de alta jerarquía ya todo el mundo los conoce y ese caballero se llama el rey ramírez así le dicen es uno uno de los brujos que supuestamente más grande tiene una ciudad por ahí varias personas lo han entrevistado varias personas ya han hablado de él pero me llamó algo la atención de este hombre y es que él dijo en un momento dado que soporte mi locura no es cristiano mire hermano cuando un hechicero dice eso esa persona tiene que revisarse de que un hechicero te dice a ti que tú no eres cristiano ojo hay algunos que hablan verdad pero otros hablan mentira pero esto me impresionó demasiado y me llamó mucho la atención ahora porque quiero hablar de esto y hay un texto bíblico fijo aquí oiga esto dice 19 de hecho verso 15 dice pero el espíritu maligno respondió diciendo respondió yo sé quién es jesús y sé también quién es pablo pero vosotros quienes soy jesús que quién es pablo reconoció oiga esto este espíritu inmundo reconoció quieren quién era jesús y quién era pablo número uno lo primero es que un que un evangélico se hace llamar evangélico no puede darse a conocer simplemente por la ropa porque gente que simplemente se conoce por la ropa pero en el mundo espiritual nadie lo conoce porque y no digo señores que que vestir bien con pudor y modestia sea malo no pero hay un problema porque la gente quiere darse a conocer por simplemente vista pero en el mundo espiritual cuando usted lo persuade cuando usted lo huele no huelen a dios no huelen a jesús por ningún lado está aquí todavía su nombre gloria pero mira aquí dice y al reconocer el exorcista que no tenía poder sobre la diferencia de que soy pablo los demonios rechazaron el intento de pulsarlo y la víctima conforme con con confirma que el poder del pulsar demonios pertenece a jesús y a los apóstoles pero nadie más hasta los demonios dan testimonios de ellos oiga esto oiga esto oiga lo que dice el trasfondo de esto los mismos espíritus y mundo daban testimonios de los apóstoles hay padre oiga esto los mismos espíritus y mundo daban testimonios de los apóstoles es decir que evangélico no puede tener agendas escondidas no puede tener pecados ocultos encondidos alguien está aquí por eso usted como evangélico pentecostal que sirve a jesús no puede tener agendas escondidas no puede tener pecados oculto porque tarde o temprano un espíritu inmundo te lo va a sacar a la luz a su nombre gloria y no de mentir y no ponemos por ignorancia que hay espíritu que si habla mentira pero hay otros que te sacan cosas a la luz así que yo quiero que usted reflexione mire esto me llamó poderosamente la atención cuando este señor dijo que soporte mi locura no es cristiano cuando este hombre dijo eso eso me impactó me llamó poderosamente la atención déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comenta y dale a me gusta este vídeo y compártelo etiquetas a lo además persona y recuerda en el mundo espiritual descubierto por brujos y por hechiceros